Te ríe a leite Tú que sabes de mí No quieres escribir Un poema conmigo Te ríe a leite Ya no hables más de mí No quisiste escribir Una historia conmigo Te ríe a leite Te ríe a leite Te ríe a leite Tú que sabes de mí No quieres escribir Un poema conmigo Un poema conmigo No Te ríe a leite Ya no hables más de mí No quisiste escribir No quisiste escribir Una historia conmigo No, no Te ríe a leite Te ríe a leite Te ríe a leite No hables más de mí 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 Realmente